¿Cuál es la edición de Campus Party? Como son la astronauta Elaine Baker y un español como es Luis Ruiz de Gopegui que vivió el programa Apolo que puso el pie en la luna. Hemos hecho una cantidad de cosas que eran impensables cuando todo esto comenzaba y nos quedamos con un sabor de boca estupendo por la gente que ha participado, por el interés que han mostrado, por los proyectos que han presentado. Y sabemos que Campus, en realidad las actividades terminan hoy pero comienza a partir de mañana, comienzan otra serie de actividades que van a andar para prepararse de cara a la Campus del año que viene y para hacer proyectos de gran envergadura. El sabor de boca que se nos puede quedar con Campus Party es de los mejores. Hemos aprendido también al pensamiento crítico, hemos aprendido cómo discernir los ovnis de lo que realmente son las luces que aparecen en el cielo. Hemos aprendido también a cuidar un poco más nuestro medio ambiente, no solamente contaminación acústica, contaminación y polución sino también la contaminación lumínica. En fin, una cantidad de cosas que creemos que la astronomía puede ofrecer a Campus Party y al mundo realmente impresionantes.